Eso fue Amor a Primera Vista No sé, yo lo busqué demasiado Yo creo que me merecía ser la primera mujer que grabara con él Por las cosas del destino yo vine y ahí es donde ya, usted tiene que hablar Con la única mujer que voy a grabar, no voy a grabar con más nadie La voy a grabar con Karol D Y hasta la muerte de Siza Y si arreglan hasta la muerte Y tú dijiste lo mismo Danuel o fue algo ya... No, yo sí se lo dije a mi estilo Yo te lo dije a mi otro No sé, no, no, porque decidieron y bueno, ya vamos a trabajar No, 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 ah, qué pide No, no, no No, no, no No, 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 en serio Dale, nos fuimos No, 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 no Dale, dale, dale Una, dos, sí No, 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 no Espera, espera, ¿qué está pasando? para vivir el mejor cumpleaños de tu vida es el más lindo que ella no la de los aeropuertos es el mejor que el marco no perdonan la guerra i me lo hago a esa y y y y y y y y Gracias. Gracias. Venga hasta la muerte. Venga hasta la muerte. El anda con su hijo. Llamen a Karol G y dime. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.